Las vacas están muy tristes Los rancheros amarraron bien su peal Cuando llegaron al pueblo lo metieron al corral Y nete que se subía al suelo iba a parar Nadie lo podía creer, se brincó por el toril Los que pudieron correr me lo contaron a mí Agarren al toro mocho, no se les vaya a escapar Porque si dan con las vacas nadie lo podrá alazar Toro, 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 toro mocho Que se cuiden los rancheros, ya saben que eres mañoso Toro, 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 toro mocho Que se cuiden los rancheros, ya saben que eres mañoso Los rancheros ya cansados, cansados de cabalgar Pensaron que al toro mocho es mejor dejarlo en paz La mañana es muy bonita entre cerros y praderas Algo tiene el toro mocho, que le braman las becerras Agarren al toro mocho, no se les vaya a escapar Porque si dan con las vacas nadie lo podrá alazar Toro, 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 toro mocho Que se cuiden los rancheros, ya saben que eres mañoso Toro, 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 toro mocho Que se cuiden los rancheros, ya saben que eres mañoso Te cuiden los rancheros, ya saben que eres mañoso Gracias.